Atrévete Con Javier Cárdenas No, es que le hemos comentado Porque ella dice que el contador Que ya no le han dicho nada de cobrarlo Pero hay que cobrarlo ¿Hay que cobrar el contador? Sí ¿Contador del agua? Sí Sí, bueno, pero es un servicio municipal de agua, ¿no? Correcto, bueno, pues ya está La semana pasada estuvieron echando un vistazo Porque parece ser que el contador ya no funcionaba Pero ha sido por deterioro de mal uso Que posiblemente le han dado a ustedes Y esto hay que cambiarlo Entonces ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a ver De mal uso que le he dado yo al contador Pero, ¿qué pasa? Que yo me he liado martillazos para el contador Vamos a ver, señor Nosotros, no sé si usted se ha llevado El contador Ha hecho usted cualquier chanchullo O le ha dado a usted martillazos Yo eso a mí ni me importa Ni quiero saberlo Bueno, entonces, ¿por qué dice usted que es el mal uso? Pues porque los contadores No se rompen así como así, señor Bueno, oiga No me toquen a mí los co... ¿Cómo que me quiere decir usted a mí? Es del mal uso Ese contador lleva ahí 80 años Y yo no he tocado al contador ahí para nada O sea que no me ven a mí a mí con mal uso Ni hostias No, eso será porque sea viejo y se ha jodido Pero vamos a ver, señor No sea usted cabezón Vamos a ver No, cabezón usted No, es que... ¿Qué quiere decir a mí el mal uso? ¿Qué se piensa? Que yo juego a la petanca con el... Eso se habrá roto por cualquier motivo No, no venga a mí usted con el mal uso Es que tengo que pagar al contador Por eso ya bajaré yo a... A donde tenga que bajar O baja usted a donde quiera Baja usted a donde quiera Es que son ustedes siempre los mismos Y que resulta que se ha roto el contador... ¿Pero pero usted de qué va? ¿Usted cree que el coj*** me viene un misterio diciendo que son siempre los mismos? Con los coj***, con los coj*** Sí señor, sí señor Con los coj*** Usted trabaja en un sitio público Y lo que tiene que hacer es tener educación Y usted lo que tiene que hacer como... Ey, usted deme el nombre que le voy a denunciar ahora mismo Pues denúncieme y ya está Sí señor Con las denuncias y con los acojones ¿Pero cómo que qué coj***? Usted lo que tiene que hacer es llamar a usted con respeto Y usted lo que tiene que... Bueno, pues usted pague el contador del agua si quiere agua... Yo no pago nada Pues se la corto ahora mismo ¿Pero qué coj*** me viene usted aquí llamando con una soberbia? Que usted es un funcionario público Y usted me está también con respeto Ey, dígame usted ahora mismo cómo se llama, hombre Señor Parrondo Sánchez Que estoy harto ya de tanta gentuza Me cago en n***, oiga Esto se me lo he hecho a la calle y le pateo los coj*** ¿Cómo? La gentuza será su padre Me cago en la p*** de que lo he parido ¿Pero qué te ha mirado a mi ser gentuza, c***? ¿Pero usted qué se ha pensado? Me viene a mí usted que dice maluncia del contador Vale, esta p*** de mierda ¡Oiga! ¿Se ve? Sí, cuélgame el teléfono Sí señor, le cuelgo porque no tiene una mierda de educación Le cuelgo Me voy a ver la cara con usted, me voy a ver las caras Pues sí, cuando usted quiera Pero ya está, y le voy a meter con el contador en la cabeza Eso... Mira que no tengo tiempo a la verdad Le paso de todas maneras con el ayuntamiento Y haga la reclamación Gustavo Sí Que es una broma de Isidro Montalvo, de la cadena Díaz Pero que c*** ¿Cómo has caído, tío? Pues cómo me voy a caer Me cago en la p*** ¿Cómo estás, Gustavo? Aquí cabreado Gustavo, soy Isidro Montalvo, de cadena Díaz Te atrévete, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, trabajando bien Bajando para pagar el contador Bueno, Gustavo, que te lo monemos en estos días en un contador Vale, vale Venga, un abrazo muy grande a los dos Venga, hasta luego Hasta luego Chao Chao Atrévete con Javier Cárdenas ¡Gracias!